Mi chilesa sexual, yo la verdad es que soy hamburgueso sexual la verdad Me siento muy atraído a las hamburguesas weon, la verdad Vivan las hamburguesas, es lo mejor que le pasó al mundo Viva la carne de vaca la verdad Si me quieren ligar, hagan cosplay de hamburguesa weon Toma mi dinero michi guapeto Oh my god Ay parso, me va a pedir a que lo diga así, what the fuck weon Peste pa'ca, diamantes pa'l free Hace un par de años atrás solía eyacular sobre palomas en un parque local No es algo de lo que estoy particularmente orgulloso Pero me volví bastante bueno en eso En ese entonces estaba consumiendo suplementos de zinc Y así era capaz de disparar enormes cargas de cum Y fue algo que para, que Que se convirtió como en un deporte para mi Para los que estén interesados en como hacerlo Aquí les dejo mi estrategia Lo voy a poner en twitter man Lo voy a poner en twitter man La verdad es que Bueno No les voy a hablar de como disparo yo Porque returbio Solo les puedo decir que como mucha fruta Ganamos, ganamos esto, ganamos esto, ganamos esto Eso está más fácil que ya saben quién Lo siento Mati No me da alcance este tipo ¿Cuál es tu talento? Literalmente alcanzo mi tula O sea Con el mentón Cualquiera puede hacer eso eh No, pero estos manes me tiraron hasta las chanclas huevón Tenían todo ¿Quieren ver este outplay? ¿Quieren ver este outplay? ¡Fantan mal! Ah que gonorría Parece que se quedó a uno de vida Cue puta Ah que tío Ah se fue por arriba el minion ese Están baiteando Están baiteando ¿Qué tiene que ver pistear con cerveza? Es como cuando te enseñan un bebé y dices Está bonito Y en tu mente no piensas Pero si dices Está bien culero Está bonito Está bien culero Bro what the fuck Si pasa Pero ¿Qué tiene que ver eso? Es la peor explicación que he escuchado huevón Parece todos los bebés son re feos huevón Menos ustedes cuando nacieron la verdad Seguramente Eran muy guapos huevón La verdad Eran de esos bebés que uno dice Uff para me lo voy a robar huevón Cuando todos Cuando nadie esté viendo me lo voy a robar de la incubadora Y lo vendo por eBay Yo creo que ustedes eran de esos huevón ¡Me estoy sobrese al palo amigo! ¡Eh! ¡Venga pa' acá papi! ¡Venga pa' acá! ¿Para dónde va? ¡Eh! ¡Que fue lo básico! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eh Twitch! ¡No roba bebés! ¡Es broma! ¡Soyores de Twitch! ¡Es broma! ¡Es broma cibernética! ¡Jamás robaría un bebé en stream! ¡¿Qué pasa chompi?! ¡Ay! ¡Se quedó uno de vida! ¡Oh my god! ¡Hola! ¡Gracias! 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 ¡Aceleramos ahí, ¿no? ¡Jiji! ¡Le metimos el pedal hasta el fondo, no es! ¡Gracias! Ey, 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 pequeña, no digas eso Que pena muchachos, es que si gano esta partida ya Estamos ganando LP, o sea ahorita estamos empatados La verdad la primera partida fue un lucky Literalmente se me cayó el stream Pero si gano esta Ya ando con un mente demasiado alto Tipo no me importaría perder la cabina Después de esta, obviamente Juego todas a ganar, no, no es como que Porque no me importa el admiteo Pero esta partida es clave para Mental del día Porque botas Asi me es un poquito mas como farmear Y esquivar habilidades Es que este par es literalmente jugar a esquivar Estar muertos Me dio el flash Que barras es mejor, el de letalidad o el de críticos Depende de la partida Cuando no hay tanques Suele ser mejor el de letalidad Nice, creo que muere Creo que se regalo por la placa Nice Eso es gold Ahora nosotros tenemos que responder En esta torreta o la de arriba Es la primera torreta del game Rick Lee se cambió a soporte Ay dios What? Bueno, ese mensaje podría ser muy en serio Y al mismo tiempo no Ya le toca a usted Parte, todo lo sabe Carrie Se vuelve en soporte Se encerro conmigo bro Ay lan What the fuck Eso fue retro Eso fue retro Eso fue retro Pero bien Otro lío más Uy, what the fuck Ay, igual me pego Ay dios Pero me chistro lío más char No 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 ¿Qué dice? Vamos pegar... ¡No! ¡Holy fuck, marita! ¡Intenso! ¡Suscríbete al canal!